Pero ahora Lo que toca es otra cosa Toca seguir con Isaac Toca seguir con Isaac A tope Y en busca de todo lo que tenemos que buscar Esta gente, mira, mira, mira Mira, mira, mira Me cago en todo, tío Ya me ha tirado ácido Ahí, hay que tirarlos Hay que tirarlos Hay que tirarlos, sí o sí Hay que pisarlos Si acaso No hay ningún momento de respiro, tío Es una puta locura Mira, ahí hay más de estos Willy, no hay un momento de De parón, de calma, tío Es una puta locura esto de titán aquí Con Isaac Mira, un nodo Que había ahí Vale, estoy escuchando Otra criatura de esas A ver a dónde está Mira, ahí en No sé si hay una ahí Ojo Ojo Atrás, cabrones Joder ¿Dónde está este, tío? Mira, mira dónde están Flipa, chaval Vamos a meternos un botiquín, eh Ahí Oigo otro, eh Oigo otro, ahí Me voy a alejar Porque va a tirar el ácido Y me va a dar Vale Hostia, que no tenemos ya más munición de recarga, eh De la plasma Nos estamos quedando sin plasma, tío Para la cortadora La gastaremos Estas ocho balas que tenemos Y tiraremos del rifle de impulsos De este Que hemos comprado un montón de munición Hostia, tío Hay más Madre perra Carga, rápido Vale Hay otro, hay otro, hay otro Es que no sé si me va a escupir o no me va a escupir cuando pase No me escupe, ¿no? A ver, si no me escupe Si no me escupe en estos No los voy a matar Lógicamente, para no gastar munición Eh, es que los botiquines vuelan, tío Ya me ha dejado en amarillo En precaución Vale, hay que ir por aquí Esa puerta está toda comida por el virus, tío Mira esta zona Parece de niños, eh Mira, 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 mira Hombre Esto es otra cosa ya, eh Hemos pasado ya de la sección De las escenarios de la religión Del culto religioso De la secta De la unilogía Ahora pasamos a una zona de De juguetería De niños, tío Super creepy va a ser esto Ya verás De momento se está a gusto, eh Porque estos colorines y tal Dan buen rollo, tío Dan muy buen rollo Y eso mola Un camión de bomberos de juguete Oh, míralos Acaba de pasar un bebé Haciendo un ruido Como si fuera Voy con las sierras Que nos queda algo Mira, 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 mira Con mamá Mira, ya verás Hostia puta, tío Mira, 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 tío Se acaba de inmolar la criatura Con la mamá No podemos entrar a la sala Qué creepy, tío Qué jartada, tío Son como bebés que explotan Ya sabemos lo que hacen Ahora hay que tener cuidado Esta era la escuela La guardería que tenían Para los críos Aquí en la estación de Titan Y ahora se ha convertido Esto en un puto infierno Cómo no Cómo mola el ruido Que hace el arma La cuchilla de sierra Esta Uy, empezamos con las paranoias Míralo Mierda Claro, tengo que dispararles Atrás, atrás, atrás No, no me ha dado tiempo Cago en la puta No me ha dado tiempo Les tengo que disparar a distancia, tío Sí o sí Lo voy a tirar con el cañón A ver, coca hierras Pero de lejos A ver si vienen ya Me han pillado por sorpresa otra vez, tío Se muere muchas veces En Death's Space Pero muchas veces se muere No es fácil Ahí vienen Este caja Hay que acabar con ellos rápido A distancia Si no te la hacen Qué guapo Cómo recarga, tío Hay más, creo Míralo Por aquí oigo alguno más Tío, no me he fijado Ahora, esto no suelta el loot Uy, Dios Fuera, fuera, fuera Yo lo que haya ahí, chaval Hostia, ha sido Me ha dado ahí Pilladísima Buenísima Joder, me llego a quedar dentro de esta sala Y me hacen Me hacen papilla, tío Nunca mejor dicho Es que me hacen papilla de bebé Zoom with mad Mierda, otro Ha saltado el techo Otro Vale, cierras Joder, qué cuidado tienes que tener con los bebés Nunca mejor dicho Para la derecha Voy a ir lento Voy a ir lento Porque si voy rápido Me los puedo encontrar de sopetón Y me la pueden hacer 305 Un estudiante inteligente Es un estudiante sano Pues sí Registro textual O sea, se propagan en el espacio más rápido La gripe y los constipados Enfermera escolar Informe 8022 Los niños están siendo muy agresivos en el patio Ayer había una manada de estudiantes con arañazos y golpes en la puerta de mi despacho Para esta será una enfermera Ok Incluso tuvimos que llevar a algunos a la enfermería Llámame anticuada Pero creo que es el problema de crecer en una estación espacial Los niños necesitan un planeta en el que poder jugar al aire libre De lo contrario se vuelven locos y empiezan a pelearse entre ellos El espacio no es lugar para formar una familia, creo yo Yo también lo creo Vale, loot Botiquín mediano Este está cerrado Otro botiquín mediano Pues nos vamos a meter uno de los pequeños Vale Ahora hay que ir por ahí Vamos a guardar No sé si hemos cambiado de capítulo No lo pone Es que como a veces no se ve O yo no lo llego a ver Porque lo pone abajo a la derecha En pequeñito Uy, ya los oigo, tío Vale, esta es la otra zona que hemos visto los hierros Vienen Estoy oyendo cosas, tío Hay que ir a la izquierda Otra paranoia de Isaac Vale, 6 de plasma Mira, mira, mira Por ahí hay más, tío Ah, el pabellón este Me acuerdo algo, tío Me suena Musiquita de buen rollo Pero ya verás, tío Mira, mira, mira Mira lo que viene Joder, lo que he fallado ahí Me cago en todo Qué buena la lanza, tío Ahí, cabrón Vale, 6 de plasma Ir por encima del escenario Vale Qué divertido estar en un sitio así Después de estar en la muerte todo el rato, tío Vale, acá y ahí hay un objeto rato, tío Esto parece como una especie de bomba, eh Es una lámpara Uh, el puto sol, tío Mire, mire, mire Quita Vale, hay que abrir algo aquí, eh Qué graciosos son, eh Pegándote sus citofón en el sol ahí Río Vale Que no sé qué abriremos aquí Bajar al escenario Y a ver qué ocurre Nada bueno, seguro No fue la música boa, pa' No me paro el cañón No me mola nada Lo que puede llegar a pasar aquí Buah, buah Buah, ya vienen Madre mía, qué fiesto Ya creo que viene Hostia, ¿no? Madre mía, qué chaval Bien Nada La que se lía aquí en un momento, tío Plasma Joder, con la mierda esta Ahora Cuchillas Más créditos Más créditos Cuchillas Esto Pues para todos los que son, poca cosa me han soltado Ya te digo Hay algo que no me deja pillarlo Ahora Mira Plasma Vamos a recargar todo Joder Es uno parar esto, eh Como mola, tío Vale Vale, por aquí Por aquí Recargo Recargo Me llevo la de plasma De momento Ir por aquí, ¿no? Sí Ah, mira Aquí cositas ¿Cómo voy a ir yo sin esto, tío? Por aquí Avilán Más cuchillas Vale Pero ya está todo bien recargado Vámonos Uh, el sonido Uh, el sonido Jefa Uh, la ambientación Ahora Aquí hemos pasado antes Por eso Eso está cambiando El rollo Aquí es la profesora Donde murió La profesora De la explosión, ¿verdad? Hostia El recreo Ah, podemos entrar aquí Registro textual Locura infantil Informe del profesor Tercer semestre 381-3 Sé que es normal Que los niños Tengan una imaginación Desbordante Pero esto ya roza Lo ridículo Casi la mitad De los alumnos De mi clase Tienen amigos Imaginarios Y dicen que son Sus difuntas abuelas Y cosas parecidas Normalmente esto No supondría un problema Pero cada vez Me resulta más difícil Conseguir que esos niños Se concentren Este semestre He enviado a más estudiantes A la silla de aislamiento Que en mis 12 años Como docente Puede que estos alumnos Estén teniendo problemas En casa También he notado Un descenso continuado De la implicación De los padres Durante este semestre Walter Plague Destructor educativo Educativo Del tercer curso Vale Este profesor Ya estaba avisando De que algo Iba mal Tanto para los niños Como para los padres Vale Que por ahí Pero yo quiero ver Que hay por aquí Porque ves Aquí siempre hay cosas Esto es un diagrama ¿No? De un lanzallamas Ole Podremos comprar Un lanzallamas El fuego siempre va bien Contra estas criaturas Y si no Que se lo digan a alguien Si el fuego va bien Contra ellos Que se lo digan a alguien Del octavo pasaje Esto tío Que jartada ¿No? Uh Es una alucinación Estros sabe como Hablar contigo Sabe como destruir La efigie Te vamos a destruir Es perfecto Destruye la efigie Y todo el dolor Te desaparecerá Imagínate luego Isaac No tendrás que volver A escuchar A tu corazón Más o menos Las va controlando Isaac Las alucinaciones Que tiene Después del incidente Que tuvo en el Ishimura En la primera parte En la nave Y bueno Las tiene Por culpa de la efigia Que estuvo durante Toda la historia En contacto Con la efigia Y acabado así De tocado Pero más o menos Lo va llevando En cambio El Stross Está ya muerto En pena Logro desbloqueado El graduado A ver si vamos a Stross Tío Tengo ganas de verlo Ahí es Estross O sea Estross Con vida Que dura que es Tío la Eli Esta Madre mía Que carácter que tiene Es una tía Con un par De ovarios Seguro que si va Si va a sobrevivir Puede que sobreviva Dentro de Titán Nos tiene muy bien puestos Vale A ver que hay aquí Por cierto Vamos a ver la misión Que habrá variado ¿No? No Seguimos con lo mismo Busco una ruta Al nodo De transporte Uh Cuánta cosa hay aquí Tío Plasma 6 Plasma 6 25 De impulsos 25 más De impulsos Y 6 más De plasma Tenemos todo recargado A ver Si Esto si Esto no La sierra Bien Guardadito Ahí Vámonos Isaac Dios ¿Qué es eso tío? Esa criatura No la quiero ni ver No de transporte Ya estamos llegando Buah Qué sala Chaval Esto no me gusta Nada Voy a poner cañón militar Tío Aquí va a haber guerra Objetivo completado Aquí arriba Vamos Ven Ah mira Está ahí Hola Isaac Bueno Esto me trae más Astros Casi no consigo ir De esta instalación De C.E.C. Esta mañana Espera ¿Eres de C.E.C.? Piloto de material pesado Clase 4 ¿Y tú? Infinito Un empollón Ya veo Se ve la pilota A la puta madre Ya verás Cuidadito Atrás 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 Coge cosas Rápido Ya verás La que se va a liar aquí Chaval Hay que aguantar Como sea Los dos fugitivos Que nos quedan Clark y Estros Sabía que era cuestión De tiempo Que llegara El nodo de tránsito Es que el tren Está inutilizado Estás loco Has cortado La electricidad El soporte vital Puede que haya Más supervivientes El sector público No está en condiciones De recuperación Aceptables Y no puedo Adiós Clark Hijo de perra Este es un cabronazo Que cuando lo pillemos Le vamos a dar vueltas Ya vienen Hostia Puta Vaya bestia Chaval Púrate Vale Vale Ya le hemos roto Un trozo de la coraza Cuidado 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 Ahí Ahí Buenísima Buenísima Isaac Dios ¿Estás bien? Creo que ya no hay más Por ahora ¿Por qué ha cortado Taiman la electricidad? ¿Qué has hecho Para cabrearle tanto? ¿Y tú? ¿Sabes lo que es Una efigie? Sí Los uniólogos De mi tripulación Hablaban de eso ¿Por qué? ¿Existe? Sí Existe Taiman fabricó Una con códigos Patrones almacenados En mi cabeza Y en la destros Lo que pasa En esta estación Si te ve a esa efigie Debo acceder a ella Y destruirla Necesito que esto Se le diga como Pero es un tipo extraño Isaac ¿Vas a saludar? Vamos a asfixiarnos Creo que me conviene Bien Escucha Necesitamos electricidad Sin ella No tendremos oxígeno En el tren Habrá baterías de repuesto En algún lugar del eje Sí El panel solar Está arriba Pero Lleva años Abandonado Bien Voy hacia allí Quizá pueda activarlo Y generar electricidad Para el tren Necesitas que alguien Abra los paneles acumuladores Yo pues Llévate a estos Mantén los alba Vale Objetivo añadido Vamos a verlo Cada vez me cae mejor La heli esta Ya os lo digo A ver Misión Tiedemann Tiedemann Energía Al nodo de transporte Vale Pues hay que llegar A la estación Base Vaya rapapolvo Hemos metido El necromorfo este De 500 Mil kilos Que pesaba el bicho Mira que hay algo Una jabalina Vale Bueno A ver lo que nos encontramos Vamos ahora Vale Más de impulsos Que me he gastado Un montón de impulsos Contra ese bicho Sierras Más A ver si ya puedo Revisar Si Mira Impulsos para mi Perfecto Vale Por aquí Que os está apareciendo El de Space 2 Que ya lo habíais visto Hace tiempo No Hostia Esto corta No esta luz Esto tiene pinta De que nos mete Un tajo Que nos deja Vamos Lo voy a reventar Ahí Con la cuchilla De sierras Que guapo Son como trampas No 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 Esos putos bichos Tienen que estar en la pared Son como las madres Que sacan a las vidas Tienen que tirar Los misiles aquellos Que os dije Está chulo eh Jefa Como mola ¿Te lo estás pasando guays o qué? Vale Semiconductor de oro Perfecto Esto lo podremos vender Bichos asquerosos eh Mira La madre alien Tío 25 más de impulso Vale Ascensor al panel solar Uy Esto será zona Zona de gravedad Cero A ver Que se me ha parado el ordenador ahora Pues eso Va a ser lo que vamos a ver Más o menos en Calisto Protocol Una historia Así de acción De terror Entre comillas Survival Criaturas también así Muy salvajes De ahí que sea el mismo creador Quien lo ha hecho O sea que es que Apunta Muy alto Capítulo 7 Mira Ahora hemos cambiado Ahora si que sabes No se puede oír Vale a ver Vale Esta sala parece que Me será segura No 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 segura nada De segura nada Aquí no hay nada seguro Mira Me ha dejado Tocadísimo Con el ácido Es que como te doy con el ácido Te ralentiza la marcha No puedes caminar rápido Te frena Te frena Isaac totalmente Vale Vamos a hacer compras A ver No se ha clavado No se ha clavado No se ha clavado Verdad Jefa Lanza llamas Esto puede interesar Comprar el lanzallamas 11.000 pavazos Pero es que vale la pena Antes he pulsado Para una llamarada Y RB Para lanzar un bote entero Buah Voy a comprar El lanzallamas Tío Y tendremos que conseguir El diagrama Del fuel Digamos Del que no se no Para poder hacerlos Ah bueno Si tenemos 5 botiquines En el inventario Vamos sobraos Voy a pasar uno A la caja fuerte Vamos a vender El semiconductor de rubí Que son 10.000 pavazos El de oro son 3.000 Que vamos a conseguir Vale Se me ha quedado esto pillado Aquí me cago Ahí Eh Vendemos las minas Vendemos los proyectiles Tenemos 2 de esto 25 y 9 de esto Vale Vamos a comprar cargas de impulso Vamos a comprar 1 2 3 4 5 6 Eh Y compramos de plasma 1 2 3 Y otra de impulsos 7 Vale Inventario Tenemos esto Eso Otra más de impulso Voy a comprar Y otra más Es que no se ahora Lo que nos vamos a encontrar Ahí fuera Tiene pinta Que va a ser duro Durísimo Voy a mejorar A Isaac A ver si puedo Creo que tengo Un nodo Me acuerdo mal Me parece Selecciona un objeto Y pulsa ahí Para retirar Todos los nodos Instalados Para su retiración Coste 5.000 Créditos Novedad especial Desbloqueada No, no, no Porque entonces Me desbloquea Todo lo que ya llevo No me interesa A ver Sierra Cortadora De plasma Rifle de impulsos Rifle de impulsos Podemos meterle Más daño Ah, si ya está ocupado Pero es más daño Vale Y más daño Que le vamos a meter Pues voy a hacer este Y al siguiente Le meteremos este Y será más daño todavía Me sirve Perfecto Con lo que sea Hacer más daño Nos viene de lujo Vamos a ver Si esté todo bien puesto Vale A ver el de fuego Como es Bueno, es normalito Bueno Ojo que tira Tira duro Vale Vamos a guardar En el capítulo 7 ya 5 horas de gameplay En total Para llegar al capítulo 7 Bueno, también hago parones Y tal Vale, por aquí El men aquí Han quitado el cerebro Tío El cráneo Madre mía Chaval Putos locos What? Cojones pasan Uf, qué ruido Tío Qué mal rollo Aquí por este ascensor El ensamblaje está fuera del rail magnético Hay una orden de trabajo de ingeniería Eli Vale He dado con un obstáculo Parece que el cabezal de ensamblaje Que conduce al panel solar Está flotando en el fondo del túnel No me extraña El fondo No te preocupes Puedo arreglarlo Iré afuera a echar un vistazo Mira, son estas cosas de aquí Vale Son esas cosas que vemos ahí Que hacen esa electricidad Vale Pero yo tengo que ir pasando a estas salas ¿Verdad? A ver Objetivo añadido Reconecta el ascensor No puedo ir a ningún sitio Hasta que este ascensor Este arreglado La gravedad cero está activada Y los anclajes magnéticos Parecen funcionar Solo necesito mover el ascensor A su posición De alguna forma Vale Pero claro Está desactivado aún Vamos por aquí Plataforma del ascensor Wow Qué guapo tío Dispara a la espita roja Para mover objetos Vale Estos son bombas tío Estos son bombas No puedo hacer nada más Vale Son como bombas ¿No? Para tirar Vale Sí Es que nos estorbaba Este objeto en medio Entonces Le pegas el tiro Y se pone en funcionamiento Digamos Y aquí Tengo gravedad Puedo moverme Vale A ver cómo va este puzzle Eso no lo puedo mover De marca Ahí Sí que es lo del ascensor A ver A ver A ver Mira que hay otra Aquí hay otra Aquí hay otra Oh mola tío Carga de impulso Ok Un semiconductor Ah no Un diagrama De cuchillas de sierra Cojonudo Impulso Vale Pero todavía no No he entendido El rollito aún Así que vamos a ir viendo Marca para allí Ah vale Porque aquí hay otro Que hay que meterle Ah vale 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 Ya lo veo Ya lo veo Ya lo veo Tenemos aquí La plataforma principal Que estaba abajo Correcto Y esto Si le metemos A los dos Se irá para arriba ¿Verdad? Como un cohete Para arriba Ahí está Entiendo Perfectamente Ahora vendrán enemigos Ya verás ¿Cómo que es que le va? ¿No oyes todas estas chorradas? Está alucinando Es parte de la enfermedad Esto nos causará problemas Ya lo está haciendo Vale Ahora vendrán enemigos Ya verás Esto se va a llenar De enemigos A full Tengo que ir aquí Van a empezar a venir enemigos Como si no hubiera un mañana Parece Ya podemos entrar por ahí Ya lo hemos activado todo De puta madre Vale El primero te lo ponen de muestra Para que sepas Como va el rollo El objeto que teníamos Aquí enfrente Que nos molestaba Le pegabas la hostia Con un tiro Y se iba Entonces eso Había que hacerlo Con la plataforma abajo Y ahora me veo venir Que cuando consigues algo Siempre suele venir algo malo Aquí Mira Ya verás Ya verás Mira los Es que me lo veía venir Es que me lo veía venir Tío Estaba clarinete Que iba a pasar algo Vale Ya podemos ir por aquí Ascensor Dirección Panel solar Tío Ole Vale Prepárate Que viene la fiesta Ya verás Mira Saturno Ahí que bonito Ufff Aquí hay que aguantar ahora Estoy pasando como un niño chico Tío Como mola esto Tío Mira Mira que bonito Tío La metrópoli Esta es la ciudad Que hicieron ellos aquí Lo colonizaron el lugar Titán Hicieron esta ciudad Aquí Estaba pasando como por imanes De magnéticos Tío ¿Ves? Ahí viene otro Uff Ojo No me jodas Tío Ay cabrón Otro Rápido Necesito Necesito Eso Tiene pica Otra Otra Otro Joder Tiene pica ¿Cuántos hay? Hostia Cabrón La mierda A ver No No Medio Medio Oh Vale Mira esto Por favor Hombre Bra hermanaco Muchas gracias Por la suscripción Buenas Tío Muchas gracias Por el prime Tío Te cuento Que grande eres Sabrá No viene nunca Porque no podrá Porque lo que sea Llega Y se suscribe Es una puta máquina Estoy aquí con el Dead Space 2 Flipándolo Bra Tío Es una pasada Tío Una puta maravilla Tío Yo la había jugado Pero cuando salió En el 2011 Creo que fue Imagínate 11 años Brother Vale Vaya ascenso Que hemos tenido Una puta locura Hasta aquí arriba Me curo Vamos a mirar un momento El inventario No nos quedan Botiquines Tío A ver si encuentro Un almacén Ahora Toma el pan Muchas gracias Brother Tío Mira Vale Ya lo veo Ya lo veo Ya lo veo Está aquí Vale Uno menos Te veo a veces Bra Que estás mucho Con el FIFA 23 ¿A que sí? Te lo has pillado ¿No? Estás ahí Nachado El FIFA 23 ahora Yo juego mucho Al PUBG aún Con el Willy Seguimos dándole Mucho al PUBG Que nos encanta Así Te hablo así De modo online Modo shooter Vale A ver Esto El 15 de impulso 6 de plasma 6 más de plasma Estas bombonas Tenemos por si hace falta Para explosionarlas Y cargarte a algún enemigo Así tocho Vale Eso nada Nos envía para allí Por aquí a puerta Así que vamos a mirar Un momento por aquí Si hay loot O hay algo interesante Sí, es que sí Es que ya te digo Te he visto alguna vez Ahí conectado al FIFA Y yo míralo Cómo le gusta Porque estabas en un equipo Hace tiempo, ¿no? Creo que era en el FIFA 22 O algo así Vale, ese está muerto Eh, hay otro Oigo ¿Dónde? ¿Dónde? Míralo Dan un mal rollo Estas bestias del suelo Otro diagrama De adquiridos De cañón de energía Bien, bien, bien Bien Mírame diagramas Y yo te los cojo Con mucho gusto Tenemos un montón de armas Para poder comprar Somos un club Ah, sois un club Y todo ya Joder, macho Ahora, hace ya un huevo, ¿no? Que le das al FIFA Hay otro por aquí Míralo Me voy a alejar un poco Para que no me dé mal Vale Es por aquí precisamente Vale Ok Pues no hay mucha cosa de loot, ¿no? No había mucha Uy, ¿esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Al panel solar Sigma 055 Identificación obligatoria Por favor, espere aquí El vigilante Howard Phillips Estará en breve con usted Hostia Miedo me da Howard Phillips ¿Quién coño será ese? Claro, Howard Phillips No estará ya vivo, ¿no? ¿Por qué ha sucedido aquí? Mira, mira, mira Aquí vemos ya el espacio exterior Otra vez Una puta pasada, tío El Dead Space Lo habías jugado alguna vez, ¿verdad? El 1 o el 2 Porque a ti te gustan Los survival horror También mucho Mira, mira que guapo El pajarito Horus Horus, mira Un canario ahí Está jartada de zona, tío Programa Birdwatcher Ver el pájaro, ¿no? Versión 2.05 H. Phillips Que es quien nos ha dicho El holograma ese Que se llamaba así Ah, vale, ya entiendo Aquí lo que hacían era Emular Emular la Tierra Dentro de aquí Donde estamos Como en Titán En la luna de Saturno Para hacerles la vida Más llevadera Más como si estuvieran En la misma Tierra Que ponían imágenes De paisajes así Súper De chill Y bonitos Con canarios Y tal Ya sé Cual rollo Sí Que va Si es que ahora No tengo mucho tiempo Solo los fines de semana No, un ratillo Y me meto ya Ah, vale Vale, vale Vale Vale, vamos a partir Se está yendo Al mando la olla A veces me lo hace, tío No sé si el mando Estiramento de Xbox Me va a ir a la verga A ver Registro textual Registro personal Un momento, eh Que me está fallando El mando, tío Ya me lo hizo hace un tiempo Y ahora Se le vuelve aislado ya, tío A ver si aguanta Me tendré que ir Con preocupando también